Y algo que me causa curiosidad de este barrio es esa iglesia Bienvenidos de nuevo a la ciudad más rica de Colombia Yopalcazanare, ustedes ya saben por qué me refiero a esta ciudad de ese modo El día de hoy vamos a recorrer parte de la ciudad observando cómo vive su gente ¿Preparado bebé? Yopalcazanare es una ciudad joven que tiene aproximadamente 100 años desde que se puso su primer piedra Antiguamente todo este sector todo lo que es el centro de la ciudad era un antiguo bosque de yopos árbol insignia de aquí de la ciudad incluso de ahí es que proviene el nombre Yopal En este sector también hace 100 años deambulaban boas, micos, venados, jaguares y otro tipo de fauna que han tenido que ir migrando a otras zonas de aquí de Casanare a causa de la fundación de esta ciudad Ustedes se imaginan por acá caminando un jaguar y enroscándose en un árbol de estos todo este sector tenía una estética muy diferente llena de árboles Aquí en el centro se puede encontrar todo tipo de comercio como ustedes se pueden dar cuenta Miren la cantidad de gente carros y motocicletas Me imagino haciendo sus diligencias comprando cosas y la cantidad de comercio que hay En esta zona se encuentra de todo lo que ustedes quieran y se imaginen La gente comprando sus cosas Otro chismeando Vamos a ingresar a uno de estos comercios para ver qué es lo que venden ahí porque yo veo que la gente entra y sale con bolsas Esperen aquí bebé Bueno Venden relojes vidriería por ejemplo esta jarra cuesta ocho mil pesos económica cordones plantillas y 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 nos encontramos en una hora del día que en lo personal a mí me parece bastante crítica ya que es la hora pico la hora pico es en donde mayor aglomeración de transporte se encuentra durante una hora específica del día aquí en yo para la hora pico comienza en la mañana aproximadamente de siete y media a ocho y media de la mañana luego le sigue a las al mediodía y en la tarde ya cuando las personas salen de su trabajo comienza aproximadamente a las cuatro y treinta a seis y treinta de la noche o de la tarde como le quieran decir entonces algunas zonas de la ciudad colapsan como ustedes se podrán dar cuenta es un horario que se presta para generar imprudencias y accidentes la mayor parte por motociclistas lastimosamente y y y y nos encontramos en uno de los barrios tradicionales de la ciudad de yopal llamado la campiña este barrio tiene aproximadamente entre unos 40 a 60 años de haberse fundado y algo que me causa curiosidad de este barrio es esa iglesia esa iglesia la construyeron cuando se fundó el barrio pero lastimosamente se encuentra abandonada yo no soy una persona religiosa pero sí soy muy respetuosa ante este tipo de de entes y debo admitir que me gusta todo el tema estético de estos lugares si alguien sabe porque esa iglesia la dejaron abandonada escríbanos aquí en la parte de abajo en los comentarios la iglesia nueva se encuentra en ese lugar donde incluso ahorita se encuentran en misa y mi teoría de por qué esta iglesia se encuentra abandonada es que como ustedes se pueden dar cuenta estamos en un parque y seguramente el parque era toda la manzana y no sé por qué junto a la iglesia construyeron esta cancha que incluso estéticamente en lo personal se ve terrible entonces mi teoría es que al haberse construido esta cancha le quitaron tranquilidad a esta parte de la iglesia entonces se tuvieron que trasladar a ese terreno del frente esa es mi teoría y y y y y en esta zona en donde nos encontramos en este momento está teniendo bastante desarrollo como ustedes se pueden dar cuenta en la parte de atrás tenemos un edificio de 1 2 3 4 entre 8 a 9 pisos y si volteamos allá al fondo también se ve también otra zona en donde están construyendo edificios de apartamentos este lugar tan sólo hace 15 años era una hacienda y miren cómo se está poblando es una de las zonas de mayor desarrollo de aquí de la ciudad a mí me gusta este barrio que está aquí al lado se llama Llano Vargas y hacia allá me parece que se llama Cartagenita o Cartagena alguna de las dos si estoy mal y alguien sabe escríbanos en los comentarios y no solamente están construyendo edificios de apartamentos sino también casas ahorita vamos y damos una vuelta por allá e inspeccionamos y 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 en este sitio lleno de monte lleno de naturaleza pero que muy pronto se va a convertir en un nuevo barrio de la ciudad de Yopal dejamos el vídeo no olvides suscribirte dejar tu comentario dejar tu like compartir este vídeo y nos vemos en una próxima aventura del rolo y ese parcerito llamado Emilio chao pues y y y y y y